Este evento busca dar un reconocimiento a todas las personas que cruzamos el curso del taller de Blyle. Entonces a través de esta pequeña graduación se va a reconocer el esfuerzo tanto de nosotras como estudiantes, como también los organizadores y los profesores. El curso tuvo una duración de cinco semanas, fue totalmente gratuito. Fue una gestión realizada por el proyecto Proibis y la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador en convenio con la Universidad Técnica de Machala. La área que nosotros le dimos a los cursos, los cursos son las cinco áreas. El braille, abaco, habitación, computación y actividad de la vida diaria. Ese es el primer evento y de aquí van a seguir muchos más a partir del 26 de marzo. Vamos a comenzar. Para toda la comunidad universitaria de Laomache.